santo de hoy 18 de noviembre santa rosa filipina rosa filipina nació el 29 de agosto de 1769 en grenoble francia fue bautizada en la iglesia de san luis y le dieron el nombre de san felipe apóstol y el santa rosa de lima primera santa del nuevo continente educada en el convento de la visitación atraída por la vida contemplativa entró en este monasterio a los 18 años la comunidad se dispersó durante la revolución francesa filipina regresó a su familia y se dedicó a cuidar a los presos y a todos los que sufrían intentó reconstruir el monasterio de santa maría después el concordato de 1801 con algunas compañeras pero no lo logró en 1804 filipina oyó hablar de una nueva congregación la sociedad del sagrado corazón y pidió la fundadora mandalena sofia barat se admitida ofreciendo su monasterio la madre barat visitó santa maría en 1804 y recibió a filipina y sus compañeras como novicías en la sociedad la vida contemplativa alimentó a filipina el deseo de ir a las misiones atraída por la eucaristía desde su juventud pasó la noche en los jueves santos en oración escribió la madre barat pasé la noche entera en el nuevo continente llevando el santísimo sacramento por todas partes tenía que hacer tantos sacrificios una madre hermanas parientes mi montaña cuando me diga te envío responderé enseguida voy sin embargo tuvo que esperar otros 12 años en 1818 el sueño de filipina se vio realizado el obispo del territorio de luciana buscaba una congregación de religiosas para ayudarle a evangelizar los niños franceses e indios de su diócesis y filipina fue enviada a responder esta llamada en santa charles cerca de santo luis missouri fundó la primera casa de la sociedad fuera de francia en una cabaña de troncos allí vivió todas las autoridades de la vida de frontera frío extremo trabajo duro falta de dinero nunca llegó a aprender bien el inglés las comunicaciones eran muy lentas a veces no le llevaban noticias de su querida francia luchó por mantenerse estrechamente unida con la sociedad del sagrado corazón en francia filipina y otras cuatro religiosas del sagrado corazón trazaron un camino en 1818 abrió la primera escuela gratuita al oeste de mississippi en 1828 había fundado ya seis casas estas escuelas eran para los jóvenes de missouri luciano las amo y trabajo para ellas manteniendo siempre el fondo de su corazón en anhelo de ir a los indios americanos cuando filipina tenía 72 años abrió una escuela para los puntis en su barco de canzas aunque muchos pensaba que filipina estaba demasiado enferma para ir el jesuita que dirigía las misiones insistió tiene que venir quizás no podrá hacer mucho trabajo pero con esta oración alcanzará el éxito de la misión y su presencia atraerá muchos favores del cielo para la obra estuvo sólo un año entre los puntaway pero su valor pionero no flaqueó y sus largas horas de contemplación inspiraron a los indios a llamarla la mujer que siempre reza su salud no pudo resistir el régimen de vida en el poblado en el julio de 1842 aunque su corazón valiente nunca perdió el deseo de las misiones siento el mismo anhelo por las montañas rocosas que sentía en francia cuando pedí venir a américa filipina murió el 18 de noviembre de 1852 a la edad de 83 años fue beatificada el 12 de mayo de 1940 por pío 11 y canonizada por san pablo segundo el 13 de julio de 1988 su fiesta se celebra cada 18 de noviembre